A pesar de que lo han reportado en innumerables ocasiones al administrador del mercado Lázaro Cárdenas, continúa el serio problema de contaminación por el rebose de aguas negras. El dirigente de los locatarios, Laurencio Suancal, dijo que hay cuando menos dos zonas en donde se está registrando este problema y el más grave se localiza en una de las entradas en lo que se conoce como el área en donde se ubican las vendedoras ambulantes de hortalizas. Indicó que a pesar de que en varias ocasiones se ha reportado que se invierte para resolverlo, por el contrario, las aguas negras siguen brotando, generando no solamente una mala imagen por el olor, sino un problema de contaminación. Nos hacen caso, ya ni nosotros contemplamos en dónde, de qué parte del mercado y así ya quedamos así. Más adelante comentó que ven con preocupación que cada vez son menos las personas que acuden a este centro de abasto. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.